Oh, 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 cartinito Muy bien, bandilla, manos a la obra Nadie más está usando monóculo Si lo pueden imaginar Un tobogán gigante, pista de carreras, puente de cuchara Lo pueden construir Es perfecto Gracias Prepárense para Box y sus amigos a la obra Siempre terminamos el trabajo Box y sus amigos a la obra En cartinito y HBO Max Prepárense para algo nuevo Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la tía Thomas and Friends está de vuelta Que comience la diversión Órate a Thomas Mia, Percy y Celicana Todos a bordo Para nueva música Muchas risas y grandes amistades Chócala Thomas and Friends, All Engines Go Está en cartinito En cartinito ¡Masha! Oso y Masha para fiebre ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Masha y el oso! En cartinito ¡Gracias!